Los cielos tucumanos se van a vestir de colores porque llega ahí el mundial de parapente. Se va a realizar en su modalidad de vuelo de cross country y se va a realizar el próximo 31 de octubre hasta el 13 de noviembre. El lugar exacto serán los cerros de San Javier, con la participación de 150 pilotos de más de 40 países. Con el avance nacional del plan de vacunación y la experiencia de una exitosa temporada invernal en la provincia, Tucumán pone primera en los acontecimientos masivos deportivos en Argentina de escala mundial. Este punto de reconocimiento para los amantes de parapente de Latinoamérica significa ir a recorrer un paisajismo increíble y también por sus verdes que son imponentes. El cerro San Javier, a una distancia de unos 24 kilómetros de la ciudad capital, San Miguel de Tucumán, utilizando la ruta provincial 338. La Comisión Internacional de Vuelo Libre de la Federación Aeronáutica Internacional eligió a Tucumán por encima de las propuestas de países como Sudáfrica y de otros aspirantes sudamericanos como gobernador Baladares en Brasil y Rodaldinho en Colombia. Cabe señalar que las fechas para el evento fueron propuestas debido a las protecciones de las situaciones sanitarias en nuestro país. Esta entonces es una gran, gran noticia para la provincia de Tucumán que va a ser sede nada más ni nada menos de lo que va a ser el mundial de parapente. Así que esta es una excusa más también ya para visitar esta gran provincia y por supuesto recorrer sus jardines. ¡Gracias! 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 Gracias.